oye amigos vamos a preparar estas fajitas de pollo muy rápidamente tengo aquí media pechuga en fajitas jitomate cebolla picado y una papa cocida ya aquí puse en mi sartén un poquito de aceite nutrioli ahora vamos a agregar aquí en mis fajitas que creen ya tienen sal pimienta y ajo picado las vamos a poner aquí y esto es un guisado bien bien rapidito una vez que vemos que ya se están cogiendo las vamos a voltear y 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 Gracias por ver el video. 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 Y le apagamos y ahí lo vamos a dejar para que se funda todo el quesito y listo. ¿Qué tal? Muy rápido, ¿verdad? No te olvides, suscríbete a mi canal y regálame una manita arriba si te gustó el video. Pues así nos quedaron nuestras fajitas. Las vamos a acompañar con un poquito de frijoles refritos. Así que espero que les guste y muchas gracias por ver mi video. Bye, bye.